El próximo viernes 7 de diciembre en el Aeropuerto Internacional de Cancún se realizará un simulacro de accidente de aeronave a escala real con la participación de más de 300 personas en la que participarán pasajeros, tripulación, bomberos, entre otros. El objetivo del ensayo es de poner en práctica el plan de emergencia para evaluar y constatar su efectividad. Aeropuertos del sureste pide a la población no dejarse llevar por rumores o noticias falsas derivadas de este ejercicio que pueden generar alarmas e inquietud y subraya que el aeropuerto continuará operando normalmente para las operaciones de llegada y salida del día sin ninguna afectación a estas o a los pasajeros. Aeropuerto Internacional de Cancún